Y mira ahí endinado a mi grupo El rostón siempre le da levia pero ya Mira Andrés Ellos tienen gusta la nieve Puta mira como quedó el hoyo ahí en la nieve gordo Ya llevó un vergo a mirar Si ya nevo bastante Mira mirar Me estoy enviando ¿Qué es mi amor? Un pendejo mira Porque eso se hace con guantes ¿Qué es mi amor? Un pendejo que había cambiado ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué es? Ay qué pendejo Gracias 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 El libre soy Está cantando el leí de cómo volvió un cerote Baja crees que él me dice ya voy a conseguir trabajo Ve Se cayó Mírame Pendejo Desde allá pegó el delizoma El pendejo ¿Cómo se cayó? No lo vi ¿No lo grabaste? Sí Estoy grabando Para, por haber Para Pendejo Para Para